En la exposición que voy a realizar esta mañana sobre la memoria de agricultura y agua que ha expuesto sucintamente esta mañana el consejero Cerdá, voy a exponer algo fundamental, y es que un sector estratégico tan importante como la agricultura, la ganadería y la pesca sufra una reducción de la mitad del presupuesto en cinco años. En cinco años ha habido una progresiva reducción que se concreta en ese 50% menos de presupuesto. Concretamente, en el año 2010, el presupuesto de la sección 17, agricultura y agua más elimina, era de 338,5 millones de euros, y para el año 2014 es de 157,6 millones de euros, un 7,4% menos que el año 2013 y un 46,3% menos que el año 2010. Y, sin embargo, dice el consejero, que es una consejería importante en una materia estratégica, y la consecuencia es una reducción que no tiene ningún tipo de justificación máxime cuando la reducción que se lleva a cabo es mayor que la reducción media del presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2014. Este es un sector en el que precisamente se está reorientando la empleabilidad, la búsqueda de empleo está volviendo nuevamente al sector primario. En consecuencia, creemos que sería un sector que habría que potenciar más. Por otra parte, hay toda una serie de problemas en el sector agrario que no se resuelven, como la fijación de precios. Es un sector en el cual hay un problema importante de competencia con la fijación de precios de los productos agrícolas y que no queda en modo alguno resuelto, más allá de las declaraciones que viene realizando el consejero, pero que en la práctica, tanto en la Unión Europea como en nuestro país, no se plantea ningún tipo de alternativa que resuelva el problema de la regulación de precios que acabe con los precios ruinosos para el propio productor. Son las comercializadoras las que, en definitiva, se llevan el gato al agua y las que acaban enriqueciéndose. Y, pese a las propuestas que sistemáticamente ha hecho Izquierda Unida en la Asamblea Regional, pues nada se ha hecho. Por eso, vamos a plantear nosotros propuestas también que se concretarán en vía de enmiendas para la creación de un fondo o banco público de tierras no cultivadas, para su arrendamiento a bajo precio a nuevos agricultores, la creación de una marca de calidad para la agricultura integrada y la ecológica en la región, la lucha para erradicar la economía sumergida, el incremento de ayudas a la contratación en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, y una campaña informativa y política para conseguir que se permita la regulación de los precios agrícolas. Consideramos que eso es algo absolutamente necesario, absolutamente indispensable. También vamos a plantear qué gestión piensa hacer, aunque no sea de su competencia, en torno a la regulación de los seguros agrarios, que ha suscitado una protesta por parte de los agricultores, ya que la cobertura que se va a traducir de dicha regulación de los seguros agrarios va a significar en definitiva que la cobertura de las cosechas se va a quedar reducida a prácticamente la mitad. Y otro asunto importante, quizá el asunto yo creo que más significativo al que vamos a hacer referencia en la comparecencia del consejero de agricultura, es precisamente ese por el que ha pasado a hurtadillas, que es el de la desalinizadora de escombreras. Vamos a plantear una batería de preguntas en torno a una desalinizadora que asume, cuya gestión asume SAMUR, que se encarga fundamentalmente de la depuración de las aguas en la región de Murcia y que antes gestionaba la entidad pública del agua y que ahora pasa a gestionar SAMUR. Vamos a plantearle en definitiva toda una batería de preguntas para que clarifique algo que ha sido ocultado a los representantes de la ciudadanía, algo que ha sido ocultado desde hace algún tiempo y que puede derivar en definitiva en una reclamación que es de materializarse, supondría en torno a 600 millones de euros, la reclamación que hace el señor Florentino Pérez, precisamente por el impago que la desastrosa gestión de la desalinizadora de escombreras ha traído como consecuencia. Vamos a plantear una serie de preguntas, entre ellas si está dispuesto a comparecer. Hemos solicitado la comparecencia del consejero para que hable específicamente de eso y esa será una de las cuestiones que le vamos a plantear. Pero, como no sabemos si va a tener el arrojo o no de comparecer, pues le vamos a plantear una serie de preguntas con el fin de que clarifique en definitiva su posición al respecto. En definitiva, si piensa venir, en qué situación procesal se encuentra la demanda judicial formulada contra la comunidad autónoma de la región de Murcia, de qué manera pagarán los ciudadanos la púa del capricho desalador de escombreras, si se obligará a los ayuntamientos a consumir agua de escombreras, aunque sea más cara que el agua de la mancomunidad de canales del Taibilla, si finalmente la mancomunidad de canales del Taibilla se queda sin dos docenas de municipios a los que abastecer, cómo piensa que intentará resarcirse de las pérdidas que de ellos se derivarán, cómo notarán en los recibos los usuarios de los abastecimientos de agua potable de los municipios de la región, el negocio desalador de escombreras… En fin, un conjunto de propuestas, de preguntas que le vamos a formular al consejero para que la responda de forma pormenorizada. También, por último, le vamos a censurar, porque tiene que ver con su competencia, aunque la decisión ya ha sido compartida con el señor Bernal, por el canon de saneamiento del agua, que vamos a sufrir todos, todos los ciudadanos de la región de Murcia, ese impuesto vamos a sufrirlo todos, con una subida por encima del IPC, criticada de forma intensa y clara por parte del Consejo Económico y Social en su informe acerca del anteproyecto de ley de presupuestos. Y se mantiene esa subida por encima del IPC del canon de saneamiento, cuya única finalidad, precisamente, es la de cubrir los costes de explotación y mantenimiento de la depuración de agua. Y si vemos en las partidas presupuestarias que hay una reducción en todo lo que tiene que ver con la depuración de agua, pues no tiene sentido. Lo que tendría que producirse, precisamente, es todo lo contrario, una rebaja del canon de saneamiento, pero no una subida como se pretende llevar a cabo. Y queremos preguntar si eso tiene alguna relación con el fiasco, con el fracaso, con lo que puede ser una puntilla definitiva a la economía de la región de Murcia del fracaso, en definitiva, de la desalinizadora de escombreras. Y ya, pues, si no queréis ninguna pregunta, pues muchas gracias.